Otra ecuación de primer grado. x menos 2 partido 4 menos 3x menos 1 partido 8 igual a x partido 2. El mínimo común múltiplo es 8 entre 4 es 2. Me quedan 2 por x menos 2 menos 8 entre 8 es 1. Por 3x menos 1 igual a 8 entre 2 es 4x. Multiplido 2 por x es 2x menos 2 por 2 es 4. Menos 1 por 3x menos 3x menos 1 por menos 1 más 1 igual a 4x. Traspongo y me quedan 2x menos 3x menos 4x igual a 4 menos 1. 2x menos 3x es menos x menos 4x menos 5x igual a 3. Y aquí me queda que x igual a 3 partido menos 5 que es menos 3 quintos.